No, ahora yo vengo a hablar la paz de Cristo sobre tu vida, yo sé que han sido muchas las acechanzas, yo lo sé, yo sé que han sido muchos, muchos, muchos los que se han levantado en contra de ti, yo lo sé, pero también sé que hay uno que si se levanta a tu favor, él y tú son mayoría, y ese es el Dios Todopoderoso, y él está a tu favor. Déjame decirte que en aquel día estaban ahí los apóstoles y ellos gemían y ellos tenían un pavor porque miraban las olas, era más grande que su embarcación, las olas amenazaban la embarcación, no únicamente de naufragar, pero que sus vidas fueran a quedar allí, mira, terminadas en el mar de Galilea. Ellos tenían temor, ellos miraban aquello y era terrible, posiblemente como lo que tú estás viendo hoy con tu ojo natural y ciertamente es terrible. Ellos sabían que era real, como tú sabes que es real lo que hoy mismo tú estás pasando. Era tan grande aquella tormenta y aquellas olas que ellos pensaron que ellos iban a terminar allí. Pero déjame decirte que aunque ellos pensaron que ellos iban a perecer ahí, había algo que ya se había escrito acerca de ellos, por lo cual ellos no podían perecer. Algo llevaba esa embarcación, llevaba no únicamente marineros, esa embarcación llevaba propósitos, esa embarcación llevaba hombres que tenían destino, esa embarcación llevaba la respuesta para el mundo de hoy, de ayer y del mañana y por la eternidad. En esa embarcación se encontraba aquel que es el verbo, en esa embarcación se encontraba aquel que es la vida. Esas olas inmensas no podían en contra de aquel que dijo yo soy el agua viva, no podían darle muerte. Escúchame, aquel quien era la vida eterna, allí iba uno que se había hablado que su fin no iba a ser en el mar de Galilea. Se había escrito que él iba a ir a la cruz y que la cruz tampoco no iba a ser su fin porque él iba a resucitar al tercer día. Allí estaba uno que estaba destinado para sentarse en el trono de David. Allí estaba uno que era la simiente prometida a Abraham y aquellas olas por más terribles que se pudieran levantar, por más que se estremeciera en aquella embarcación no iba a perecer, no iba a perecer, no iba a prevalecer porque algo ya se había escrito acerca no únicamente de aquel que iba en esa barca, que es nuestro Señor Jesucristo, sino acerca de los otros varones que acompañaban al Señor Jesucristo en aquella embarcación. Hoy pareciera que tu barca se va a negar, pero te voy a decir no se va a negar. Vamos, no se va a negar. Pareciera que vas a naufragar, pero no vas a naufragar porque en esa embarcación que tú te encuentras está Jesús y dos. Ahí estás tú y tú tienes un llamado, una asignación también acerca de ti se ha escrito. Por eso es que en medio de la escasez, por eso es que en medio de la enfermedad, por eso es que en medio de la muerte, por eso es que en problemas, mira, de una nación, tú estás todavía de pie porque hay algo que se ha escrito acerca de ti y eso va a tener su cumplimiento. Allí podemos hablar de un hombre que iba en esa embarcación y ese hombre es uno de los apóstoles. Por no hablar de los doce, vamos a hablar de uno. ¿Quién era ese que iba en esa embarcación? El apóstol Pedro. Pedro no podía terminar en el mar de Galilea. No, no, esa no iba a ser su tumba. No, ese no iba a ser su fin. ¿Sabes por qué? Porque Pedro llevaba dentro de sí un sermón que tenía que entregar, que nos lo revela Hechos el capítulo 2. Pedro tenía un cojo que lo estaba esperando allá a la puerta llamada La Hermosa. Pedro tenía, escúchame, una orden de parte del Señor de llevar a cabo una misión y ya la tenía que cumplir. El sol estaba bajo una asignación que en un día iba a brillar sobre la cabeza del apóstol Pedro y que esa luz del sol iba a producir una sombra que enfermos iban a ser sanados. Pedro estaba marcado para un destino. Pedro no podía morir en el mar de Galilea porque a Pedro lo estaba esperando un Cornelio y toda su familia. Pedro tenía que dar el mensaje por primera vez a un grupo gentil. Pedro tenía un destino marcado y Pedro no podía quedarse allí. Yo sé que las olas eran terribles, que las olas amenazaban, pero ese no iba a ser el fin del apóstol Pedro. Pedro además tenía dentro de decir primero de Pedro y segunda de Pedro cartas que él iba a escribir. Escúchame a una gente que estaba en la dispersión, a un pueblo que estaba bajo el sufrimiento, a un pueblo que se sentía que estaba en el crisol de Dios mío bendito del horno de fuego. Se sentían que estaban porque si lo estaban espiritualmente era un pueblo perseguido y él tenía que mandarles una palabra de consolación. Tú también tú tienes dentro de ti depósitos que Dios te ha dado, depósitos que Dios te ha entregado, depósitos que el mundo está esperando. Por lo tanto, tú tampoco no vas a naufragar y no te vas a quedar en esta temporada. No importa lo terrible que pueda ser tu situación. Posiblemente tú me dices, ay pastora, qué positiva usted. No, no te estoy hablando de positivismo solamente. No, no te estoy hablando de fe. Te estoy hablando de poder creer en un Dios que ha hablado y que lo que él habla ciertamente tiene su cumplimiento. Ahora es el tiempo, amado hermano, querido, querida, que tú traigas a las memorias las maravillas del Altísimo. Es ahora cuando te sientes y fuerzas que tienes que traer a tu memoria las obras portentosas de Jehová, que no únicamente están en la palabra, pero también experiencias propias que tú has tenido con el Señor desde antaño, en las cuales tú tuviste un temor similar al que tienes hoy, pero que el Señor te rescató de igual manera como también lo hará hoy. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes algo que alguien está esperando. A ti también te está esperando una multitud para que le puedas entregar un mensaje de parte del Señor como se lo entregó el apóstol Pedro. A ti también te está esperando un cojo espiritual en una puerta que necesita que le digas, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tú tienes hoy que tú puedes entregar? Puedes entregar hoy la fe que tú tienes. Puedes entregar a quien tienes. Puedes entregar hoy, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo, ese, mira, esa porción de lo alto que Dios te ha entregado. ¿Qué es lo que tú puedes entregar hoy? Si tú te encontraras a ese cojo frente a la puerta hermosa, ¿qué tú le pudieras entregar? ¿Qué es lo que tú tienes hoy? ¿Aflicción? ¿Qué es lo que tienes tú hoy? ¿Desección? ¿Qué es lo que tienes tú hoy? ¿Falta de perdón? Porque solamente podemos dar lo que tenemos. Pedro no tenía la moneda que le pedía aquel cojo que había vivido en miseria, pero Pedro tenía el poder de Dios para que ese cojo pudiera tener un encuentro con el Cristo resucitado, el mismo que le había ayudado a Pedro allá en el mar de Galilea, el mismo que había sanado a su suegra, el mismo, aleluya, que había mandado su Espíritu Santo sobre él y aproximadamente 120 allá en el aposento alto. Pedro pudo entregar lo que tenía porque él había decidido creer en el Señor en los momentos más desesperantes de su vida. En aquel día en el mar de Galilea, él también fue uno de los que clamaron, Señor, ayúdame, que perezco. Se vale, quiero dejarte saber que se vale pedir ayuda. Se vale decirle al Señor, Señor, siento que perezco. Se vale en oración decirle, Señor, levanto mis manos porque hoy no tengo fuerzas. Señor, aquí no hay un ur, aquí no hay un arón, Señor, pero está tu Espíritu Santo que puede levantar una vez mis ánimos, Señor, y no únicamente mis ánimos, pero llevar mi fe a un siguiente nivel. Se vale decirle al Señor, me siento débil, pero también se vale acudir a la fe y llamar las cosas que no son como si fuesen, como también nos aconseja la Biblia que hagamos porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Ahora yo quiero decirle al enfermo que pueda decir, sano soy. Aquel que está teniendo un problema con su hijo, que diga, tengo la victoria con mi hijo. Aquel que está teniendo una situación financiera, él es Jehová Jiré, él es mi proveedor, yo soy bendecido. Yo tengo la bendición de Jehová y ella me enriquece y no me añade tristeza con ella. Yo tengo, tienes que empezar a hablar de acuerdo a lo que está escrito, porque lo que está escrito lo dijo el Señor y tiene su cumplimiento y tiene su cumplimiento en aquellos que pueden creer. No.